ARTURA 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 LO MATAMOS AXEL El personaje de NICO Cabré es una escena donde lo tenemos que entrenar con el personaje de Pepe Monge, Hugo, y le dimos un entrenamiento duro y parejo. ¡Eso! 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 ¡Pelotudo! ¡Eso! ¡Así, tipo! ¡No tome! ¡La guardia arriba! ¡La guardia arriba! Con el hombre izquierdo de Nico, buscá esa cámara. Yo vengo acá, le digo, hago esto, hago dos, me moví un poquito. Vamos con la cinta, vamos con la cinta, vamos de nuevo allá. Y dice pa, 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 pa. ¡Llegaron! ¡Pelotudo! ¡Llegaron! ¡Pelotudo! ¡Eso, volta! ¡Salí sin salir! La mirada para este lado Los boxeadores Mirá Te recuerdo que me dura Medio rango Más o menos Señoras y señores Buenas noches Bienvenidos a la pelea del año A mi derecha El brazo del cultor de Medio Oriente El hombre que con su cruz Asesinó al mar muerto El mismísimo Chariz Oso Llegado desde La Habana Cuba El gran golpeador Y Omena Tu pie para llamarlo Tu pie para llamarlo Si se apareció el esboxeador En el centro del ring Es Cuando Pepe diga No te maten adentro Que nosotros de atrás Nos encargamos Una pelea linda y justa No hay que tomar Nada de cabezazo No quiero ni golpes bajos Ni cabezazo ¿Entendido? Genial Una sola le pongo Una sola Y lo saco volando ¡AXE! Estamos en misión Y AXE Hace un boxeador en cubierto Y le están pegando A duro Parece irrompible Me pegó muy fuerte Me pegó muy fuerte ¡AXE! 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 Así que bueno Gracias por acompañarnos Como siempre Sigan mirando los únicos Van a tener una historia increíble Esto recién empieza Un saludo para todos ¡Chau!